Hola, esto es el Aullido del Lobo, un canal para personas que a pesar de todo están decididas a ser fuertes, libres e indómitas. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a mi amigo Tony, que le encanta el cine y siempre viene a hablarnos de películas, a conversar con él de cine y a ver si de esas películas sacamos cosas que nos sirvan acá en el Aullido del Lobo. ¿Qué películas nos vas a comentar o qué has traído para nosotros hoy? Muy bien, buenas noches Gonzalo. Lo primero, me alegro mucho de verte y de estar aquí contigo y con todos vosotros. Pues nada, hoy quería traeros un revisionado y una revisión muy intensa e interna sobre Cadena Perpetua. Mítica película, me encanta. Una gran película, supongo de la que todos hemos oído hablar, pero bueno, quería sacaros esas pequeñas cositas que quizás no se ven a siempre vista y que... Soy todo oído. Cuéntanos. Y que quiero que sepáis. Pues bueno, en primer lugar, quiero comentaros lo que hay detrás de Cadena Perpetua que yo creo que muchos de vosotros no sabréis. Y para empezar, como ocurre en casi todas las películas, va sobre el título. Cadena Perpetua es el título que todos nosotros y toda la gente que es amplia de habla hispana tiene sobre esta película. Pero la película no se llama así. El título original de la película se llama La redención en Sao Sanks. Sao Sanks es la cárcel. La redención en Sao Sanks. Sí que es verdad que se llama así. Se llama así la película. Entonces el director, con este título, no sé si queriendo o sin quererlo, imagino que por supuesto sería con toda su intención, lo que nos intenta trasladar en este film es la importancia de la redención. La redención sobre la culpa. ¿De acuerdo? O sea, esta película está basada en un personaje que todos conoceréis, popularísimo, que se llama Andy Dufresne, ¿de acuerdo? Que es un preso, o sea, que todo el mundo queremos ser Andy Dufresne, pero no todo el mundo consigue ser Andy Dufresne. ¿Por qué? Porque en este caso es un personaje inocente que va a la cárcel a cumplir una cadena perpetua por un crimen que no ha cometido. ¿De acuerdo? Entonces la película, pues bueno, tiene un montón de peripecias, un montón de cosas, valores importantísimos, amistad, cosas. Pero lo importante, lo importante de la película es que sobre la mitad de la película, cuando ya el personaje ha sido machacado, castigado, todo el peso de la cul, de un montón de cosas, ya no es que se derrumbe, es que se da cuenta que reconoce que es culpable. O sea, yo soy culpable. Quizás no soy culpable de haber matado a mi mujer Gonzalo, pero soy culpable de muchas otras cosas, de haber abandonado a mi mujer. De no ser un buen marido, de no ser un buen esposo, de no ser una buena persona, de haberla abandonado, haberla dejado sola y por circunstancias al final mi mujer ha muerto. Entonces yo soy culpable. Entonces para redimirse, ¿de acuerdo? Para redimirse tiene que asumir la culpa. El único camino para la redención es asumir la culpa y así poder luchar contra ella y ganarle la batalla a la culpabilidad. Entonces él realmente es dueño de sí mismo plenamente, mente y corazón, en el momento que es capaz de asumir la culpa. Vaya, no lo había visto nunca así, me llama la atención. O sea, es una película que me encanta y la gente que nos está viendo, pues, sabe cómo el propio pobre Andy Dufresne le meten en la cárcel, le machacan, le pegan, él mantiene una buena actitud durante casi todo el rodaje, todos sabemos lo que es capaz de hacer al final con esa inteligencia tan increíble que tiene. Pero no había visto yo ese elemento de que en un momento dado él asume no tanto la culpa del crimen, que no la tiene, como las faltas de una persona que en realidad todavía no había dado lo mejor de sí mismo y cargaba una mochila con debilidades, con bajezas, con vilezas, que sorprendentemente al final la dura experiencia de la cárcel le va a permitir dejar atrás. Porque eso es un poco lo que nos quieres trasladar, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto. Además, de hecho, el director, me imagino el director, los guionistas o lo que conlleva esta gran historia, es cómo nos hace el estereotipo de todos los personajes para la redención. Está todo el tipo de personaje, ¿de acuerdo? Te hablo de Andy Dufresne, me centro en él porque para mí es el personaje al que hay que seguir, el que yo quiero ser Andy Dufresne. ¿Por qué? Porque Andy Dufresne tiene un equilibrio perfecto entre mente y corazón. Cuando hay que usar la mente, ¿de acuerdo? Es dueño de sí mismo, es dueño de sí mismo y de sus actos. Vale, yo no he matado a mi mujer, tengo que estar aquí, ¿de acuerdo? Yo tengo estas virtudes, este y todo, entonces yo cuando tengo que tener el corazón y ganarme a la gente, tengo que ayudar a una persona que se saque de graduado, tengo que ser yo, ayudar a los demás para enriquecerme a mí mismo y ser fuerte, interiormente lo soy, corazón. Cuando tengo que usar la mente para ayudar al director con sus facturas, para que haga la declaración de renta, para que iba a dar impuestos, para ayudar al guardia con esa igualdad, tú solamente porque tengo una mente privilegiada. Pero soy equilibrado, es perfectamente equilibrado. Luego hay otros personajes en la historia, ¿de acuerdo? El alcaide solo mente, solo le importa el dinero, solo le importa esto, solo le importa su vida personal, ¿no? Es un monstruo, un pequeño monstruo, egoísta. Es muy común hoy en día. Luego está el guarda, el guarda que solo acata órdenes. Realmente no es ni malo, es tonto. Tienes que hacer ahí, quien pase de ahí, golpear. Y él golpea, o sea, él no piensa, no usa el corazón, solo la mente. Y luego hay personajes en la historia que solo usan el corazón. Hay un personaje que me enternece mucho recordarlo, que se llama Brooks. Yo lo llamo Brooks Was Here, ¿de acuerdo? Porque es una frase que pasó la eternidad, ¿de acuerdo? Es un personaje que solo tiene corazón. Se tira 50 años en la cárcel y le sacan al final. Y en vez de enfrentarse a la sociedad usando la mente un poco y podiendo ser útil, solo usa el corazón. Y como no puede hacer nada y no se siente útil, decide acabar con su vida y suicidarse. Bueno, yo tampoco lo había visto así, joder. Estoy sorprendido. Entonces, es verdad que esa diferencia entre mente y corazón parece que refleja a muchos de los personajes. Y que es verdad que todos ellos tienen un desequilibrio, por decirlo así, en esa idea que has trasladado. Y que Andy Dufresne lo tiene como más integrado en su persona. No hay muchos Andy Dufresne por prisión. No hay muchos Andy Dufresne por vida, ¿de acuerdo? O sea, ser Andy Dufresne es tener bien claro en la vida que si tienes un equilibrio perfecto de tu ser y eres capaz y dueño de ti mismo, la meta la pones tú. Y el fin lo pones tú. Él solo consigue un fin con un pico pequeñito que consigue, que compra al principio, que la gente, toda la gente, perdón por el spoiler, que toda la gente se piensa que es para... Se piensa que es para tallar figuritas del ajedrez, ¿de acuerdo? Se tira 20 años haciendo un túnel con este pico de acero inoxidable, indestructible, y que no se... Y él consigue su este, ¿de acuerdo? Luego tenemos el personaje de Red, Morgan Freeman. No sé si lo sabéis. Es un personaje muy interesante. Porque a colación de toda nuestra idea, de todos nuestros pensamientos de la oído del lobo, es un personaje acomodado, como la mayoría de nuestros compatriotas. Es un personaje acomodado. Él es un tío listo, un tío que tiene también... Una persona válida. Válida, tiene corazón, sabe ganarse a la gente, la gente le quiere, pero es un personaje que lo usa y dice, me acomodo. Yo vivo bien en la cárcel, yo consigo cosas, ¿qué quieres? Una cosa, yo te la consigo. Yo luego obtengo un beneficio por esta cosa y vivo bien. Tengo una perpetua o tengo 50 años, voy a la revisión de la condicional. Hola, ¿qué tal? Hola, me llamo Red. ¿Has hecho algo bien? No, sigo igual. Y para adentro otra vez. No me preocupa al salir, porque vivo bien. Soy una persona acomodada. Es como esta persona que tenemos aquí, en este país, no, en este mundo, acomodado, que solo sabe quejarse, solo sabe decir qué mal está esto, qué mal está lo otro, qué mal está esto, pero no hace nada para remediarlo. No es un Andy Dufresne, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de personas. Están los Red, los acomodados, los que solo saben quejarse, pero no hacen nada para remediarlo. O sea, Morgan Freeman representa en Cadena Perpetua, en Redención, en Shawshank, o como se diga, ¿no? Sí, 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 totalmente. Perfecto, perfecto. La persona acomodada, incluso, en una situación de prisión. Está en una cárcel y él se acomoda. No es que supere la situación, la haga suya y la haga más grande o más fuerte, como pasa con Andy Dufresne, que acaba siendo mejor que cuando entró, sino que simplemente se acomoda y, por decirlo de algún modo, acepta de una manera, pues no sé, casi mediocre la vida que le espera en esa cárcel, aunque al final le va a machacar porque le está cortando las alas a su talento. Exacto. Porque es un tío con talento. Y eso también es la moraleja, ¿no? Porque todos sabemos que Andy Dufresne, evidentemente, al tener esas cualidades que os he comentado al principio, consigue su meta. Su meta es salir de la cárcel, ser libre y sale renovado, ¿no? Andy Dufresne, como bien has dicho, muy buena esa, Gonzalo, entra en la cárcel siendo una persona y sale siendo otra. Sale siendo otra. De hecho, el narrador de la película... Hay una escena en la que al final, no, perdón, nada más salir de la cárcel que la lluvia le cae encima y le hace un gesto como recién... Exacto. Y ahí le ves como un héroe, ¿no? Muy bien, es como renacido, ¿no? Como si saliera, exactamente. Y entonces el señor Andy Dufresne le traslada unos valores, unos ideales y una forma de afrontar la vida a Morgan Freeman, que es re, de decirle, de acuerdo, tú eres bueno, si no hubiera sido por ti, yo no me hubiera escapado. Le deja una serie de pistas, no me hubiera escapado. O sea, si me voy, es gracias a ti. Pero quiero que si no decides escaparte y aguantas hasta el final de tu prisión, quiero que cuando salgas, vayas aquí, porque yo tengo otra oportunidad para ti, para que seas, porque tú eres una buena persona. Y me has dado la amistad. No, eso es muy bonito ese momento en las peles. Entonces, o sea, es algo que yo creo que a simple vista no se ve, pero todo esto es muy interesante. Claro, es cuando ahí le deja, como por decirlo así, una señal a Morgan Freeman y le viene a decir, si algún día sales de la cárcel, ve a esto, busca al otro... Que aquí siempre tendrás un amigo, ¿no? En realidad lo que le está diciendo es, yo sé que tú vales y aquí tú mismo te has acomodado a esta mediocridad de la vida en la cárcel, este mundo ordenado, no para las personas, sino para la propia estructura de la cárcel. Y cuando salgas, hay una posibilidad de que tengas una nueva vida. La verdad es que no me había fijado hasta qué punto es súper bonito como lo plantea la película, porque el que se lo ofrece es alguien que a pesar de la cárcel sabe que va a resistir. Él no se va a acomodar, no se va a convertir en un monstruo, no va a ser un robot, ni va a estar como el que salió de la cárcel y... Brooks, ¿eh? Tampoco va a sufrir ese problema, ¿no? De no saber ya quién es ni dónde está, salir al mundo libre y no saber vivir. Entonces la verdad es que claro, Yandy Dufresne, él que es el protagonista de Cadena Perpetua, nos está dando todos una lección interesantísima, ¿no? Y que yo creo que merece la pena traerla aquí al aullido del lobo. La tengo que revisitar, hace un montón que no la veo, tío. Yo creo que hay que trasladarle un poco a nuestros oyentes, si es que de verdad están ahí, les saludamos y hay que trasladarles esta pregunta, ¿no? Hay que pensar, hay que verse uno mismo dentro y preguntarse quién quieres ser. ¿Quieres ser Red o Andy Dufresne? Joder, me quedo con eso, tío. Fuerza, yo no. Joder, me quedo con eso.